Cállate la boca No hay que ser idiota para que pelean Yo no peleo, yo nada mas le digo sabe que hay que dejar pasar a la gente pero cuando no te me pones aquí aquí ¿Quién te entiende? ¿Quién te entiende? A la Carolina Bueno ¿Qué pasó? No se me pongan enfrente Aquí he estado llenando No se me pongan No se me pongan ¿Qué harías que yo me pongan enfrente de ti? A un lado Esto está a un lado Cuando tenia un hijo Estabas ahí chichando Ni siquiera se los puedo poner enfrente Pongalo Pongalo No me quedo No 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 Gracias.